En este video les vamos a estar mostrando como ustedes pueden obtener un bono de 10 dólares totalmente gratuitos para operar en Forex Solamente les pido me gusta, like a este video y por favor suscríbanse a este canal con campanita para que pertenezcan a la comunidad de Monitor BTC y para que no se pierdan ninguno de estos videos ni ninguna de estas promociones Así que vamos allá, en este caso el broker de JustForex nos ha dado una promoción de 10 dólares totalmente gratuitos que ustedes pueden tener en una cuenta con ellos sin depositar dinero ¿Ok? Que es lo más interesante de todo esto No necesitan de ninguna manera depositar dinero en este broker y ellos les van a estar dando 10 dólares en una cuenta Lo único que necesitan es registrarse con el enlace que les estaré dejando aquí abajo en la descripción y también verificar esa cuenta Primero quédense viendo todo este video Luego van al enlace que les estaré dejando en la descripción y en el comentario fijado para que hagan todos los pasos y para que puedan obviamente tener esta cuenta con 10 dólares gratis ¿Ok? 10 dólares gratis que ellos le van a estar poniendo allí Ustedes con esos 10 dólares pueden hacer todas las operaciones que ustedes quieran Si ustedes consiguen ganar dinero lo van a poder retirar ¿Ok? Vamos allá entonces a ver qué es lo que nosotros necesitamos para canjear este bono de 10 dólares sin depósito ¿Ok? No necesitan depositarle nada al broker para que les entreguen estos 10 dólares de bono Solamente tenemos que cumplir unas reglas que se las estaré comentando ahora mismo Y también tienen obviamente un bono de 30 dólares por si también quisieran canjearlo Pero ya este si viene con un depósito de al menos 100 dólares Si depositan al menos 100 dólares ellos le dan 30 dólares de depósito gratis ¿Ok? Que van a tener obviamente en esta cuenta Esto es un bono que les van a estar entregando en el broker Y con este bono ustedes van a poder tener un margen En vez de 100 dólares van a poder tener un margen de 130 dólares Lo cual es sumamente atractivo En este caso te preguntan cómo solicitar el bono Obviamente les dejo el link en la descripción para que se registren con el bono Abran una cuenta en JustForex Que aquí ya tienen justamente los pasos que tienen que seguir para abrírsela Y también te dicen que en máximo 3 días te van a estar otorgando Ese bono a tu cuenta de JustForex ¿Ok? Aquí hay unos pasos que hay que complementar Donde ellos te van a pedir en qué broker tú estabas operando antes o actualmente Y que le comentes cuál es tu ID de la cuenta En este caso del broker que estás operando anteriormente Porque JustForex en este caso lo que está haciendo Lo que está tratando de hacer es consiguiendo una mayor cantidad de clientes Que se vengan a operar con ellos con mayores beneficios para el trading Y es por ello que está ofreciendo este tipo de bonos Para que las personas operen dentro del broker de JustForex En este caso para los 10 dólares gratuitos que vas a poder canjear Estos 10 dólares te los van a estar dando en una cuenta de trading mini Lo cual me parece sumamente atractivo porque una cuenta mini sí que se puede sacar Con esos 10 dólares un buen beneficio que más adelante se va a poder estar retirando Otra cosa que ellos te dicen acá es que el bono puede ser obtenido únicamente Por aquellos clientes que nunca se hayan registrado al broker de JustForex Por eso les digo que tienen el link aquí abajo en la descripción Para que puedan registrarse como nuevos usuarios del broker de JustForex En este caso si ustedes ya se registraron pero igual quieren obtener estos 10 dólares Pueden registrar a algún familiar y obviamente subir los documentos de ese familiar Para que les entreguen este bono Ahora, muy importante cumplir con estas reglas que dice Para poder obtener el bono el cliente tendrá que confirmar la actividad con otra compañía Durante al menos los últimos 3 meses Tanto depósitos como actividad de trading Esto quiere decir que lo que está haciendo JustForex ahorita Extrayéndose clientes de otros brokers que ya operan en Forex Y obviamente registrándolos con ellos En este caso si ustedes ya operan con otro broker Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es completar el proceso de verificación Y ellos les van a estar pidiendo el ID de la cuenta que ustedes tienen Operando con otros brokers para ellos verificar Que ustedes justamente cumplen con ese requisito de que estaban operando antes con un broker No necesitan haber operado un volumen de lotes importante No necesitan tener cuentas tan grandes Lo importante es que ya hayan hecho trading con otro broker de Forex Para que puedan cumplir con este registro para el bono de los 10 dólares También dice que el beneficio obtenido por los fondos del bono Está disponible para retirar en cualquier momento Lo que les decía que siempre que ustedes saquen de esos 10 dólares un beneficio Ustedes van a poder retirarlos Lo importante es lo que dice acá Que dice que para eliminar las restricciones de la retirada de beneficios El bono deberá ser cancelado en la columna de estado En la página de bono recibido Por ejemplo, si nosotros con estos 10 dólares hacemos otros 10 dólares Y esos 10 dólares los vamos a querer retirar Tenemos que cancelar primero este bono Que nos están dando de 10 dólares gratis para operar en Forex Y agarrar esos 10 dólares que nos quedan y retirarlos Eso es lo que nos está diciendo la empresa que podemos hacer Todos los beneficios que saquemos los podemos retirar Pero los 10 dólares que ellos te dan de promoción no Esos 10 dólares de bonos solamente te van a servir para tu poder abrir operaciones Como te los están regalando Tú vas a poder abrir operaciones con esos 10 dólares de bonos Pero ya después todos los beneficios que tú saques Tú los vas a poder retirar Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de bonos Que no importa si los podemos retirar o no Mientras nosotros vayamos a poder sacar un beneficio de esos bonos gratis La verdad es que está sumamente bien También dice que el periodo máximo de uso del código promocional Son de 20 días naturales Desde el momento en que se reciben los fondos del bono Tras el transcurso del tiempo mencionado El bono se cancelará completamente O sea, si tú no eliminas esta restricción de los 10 dólares Digamos, en esos 20 días naturales Igual te lo van a estar quitando Por eso esos 20 días naturales Tienes que tratar de operar como loco Y tratar de sacar la mayor cantidad de beneficio Obviamente con 10 dólares en una cuenta mini Tampoco es que puedes empezar a operar con muchos lotes Tienes que ir poco a poco tratando de ir sumando en esa cuenta Como son 10 dólares gratuitos la verdad no te va a doler Así que puedes ir un poquito más riesgoso Pero la idea es que siempre vayas en beneficio Tratar de sacar una rentabilidad de esto Que ya te lo están dando totalmente gratuito Aquí también dice que la compañía tiene el derecho De cancelar este bono sin dar explicaciones El código promocional recibido No se compartirá con otros traders En tal caso el bono podría ser cancelado Y la promoción es válida hasta el 31 de marzo Así que tenemos todavía mucho tiempo Para poder agarrar este bono Y poder hacer operaciones Tratar de generar un buen ingreso allí Sé que este bono de 10 dólares va a ser de mucha ayuda Para muchas personas Quizás otros no lo vean tan atractivo Pero yo sé que para muchas personas este bono de 10 dólares puede ser importante Y también lo más importante de esto Que fue apenas me dieron la promoción Estoy lanzando este video Es que el número de códigos promocionales Que van a estar dando En este caso el broker de JustForex Es limitado O sea va a ser limitado para un número pequeño de personas Por ende la idea es que te registres Lo antes posible Subas tus documentos Y pidas este bono promocional Ok Lo antes posible Y tienen que registrarse con el link Que les estaré dejando aquí abajo Porque ese link es el que les va a llevar a esta página Para que ustedes puedan pedir El bono de 10 dólares sin depósito Ok Este es el bono que ustedes van a pedir En caso de que este sea el bono que ustedes quieran pedir También hay otro bono de 30 dólares Pero en este tienen que depositar al menos 100 Ok Que es este bono que está acá Que las reglas Ustedes ya después las pueden leer con mayor detenimiento Lo que me interesa saber en este video Es que ustedes conozcan Que este tipo de bonos Está abierto a todo el mundo Ok A todo el mundo Lo importante Digamos la restricción más difícil Que tienen Para sacar este bono de 10 dólares Es que ya hayan operado Forex antes Ok Y que tengan un número de ID Un número de cuenta de otro broker Durante mi pasado Y ustedes verifiquen Esa cuenta que yo ya estuve operando allí Quizás una buena cantidad de lotes O quizás no operé tanto Lo que importa Y lo que interesa Es que ellos Forex se den cuenta Que ustedes ya operaron en Forex antes Para que les den estos 10 dólares de bono Sin depósito Ustedes no tienen que gastar nada En este broker No tienen que gastar dinero Simplemente registrarse Ok Con el link que les estaré dando Aquí abajo en la descripción Y también verificar la cuenta Verificar la cuenta es sumamente sencillo Aquí abajo en la descripción Si quieren les puedo dejar un video O una lista de reproducción Del broker de JustForex Donde nosotros ya hemos depositado Un buen capital aquí Ya hemos retirado varias veces Un capital allí Incluso tenemos muy buenas cuentas Con el broker de JustForex Desde el año pasado Las llevamos registrado Aquí dentro del canal de MonitorBTC Así que es muy importante Que logren sacar La gran mayoría de ustedes Este bono de 10 dólares Sin depositar nada Me gustaría muchísimo Que la gran mayoría de ustedes Puedan sacar este bono de 10 dólares Porque con este bono Van a poder operar Sin que a ustedes les duela Ok Entonces pueden obviamente Sacar operaciones un poquito más fuertes Ir un poquito más a riesgo Tampoco es que tienen mucho margen Ok Tampoco se pueden volver tan locos Pero tienen obviamente Cero riesgo de perder dinero Y pueden ganar Ok Esa es la idea justamente Cuando nos entregan este tipo de bonos Es lo que nosotros pensamos Es muy atractivo Para personas que están desde cero Pero incluso personas Que ya tienen algo de capital Pueden arriesgar este bono de 10 dólares A ver qué tal les sale Arriesgar algunas operaciones Y quien dice que no Puedan lograr sacar Una buena cantidad de beneficios 100 dólares 200 dólares 300 dólares Tan solo con este bono Obviamente tienen que ir poco a poco No se apuren Tienen 20 días Para gozar de este bono Y tratar de sacarle El mayor beneficio posible Sé que para muchos de ustedes Esto será de mucha ayuda Ok Por favor Les pido Que me entreguen un pedazo Pedazo de like En este video Déjenme en los comentarios Todo lo que quieran saber Acerca del broker de JustForex Que ya tenemos mucho tiempo Trabajando con ellos Igual Les estaré dando Una lista de reproducción Cortica Con varios videos De este broker Para que ustedes vean Cómo nosotros depositamos Dinero allí Cómo nosotros retiramos Dinero allí Cuáles son los métodos De pago En este caso Cuando queremos depositar O cuando queremos retirar Tenemos todo Absolutamente todo En el canal de Monitor BTC Para que ustedes puedan Trabajar con este broker Sin ningún problema Como les dije No necesitan depositar A menos que quieran sacar El otro bono De 30 dólares Pero con este bono Gratuito de 10 No necesitan depositar No necesitan arriesgar dinero Simplemente Regístrense Verifiquen Y saquen el bono Hasta aquí Los dejo En el video de hoy Espero Que les haya gustado Por favor Ya les dije Por favor Pedazo a pedazo de like Suscríbanse al canal Con campanita No se les olvide Con campanita Y nos vemos En el siguiente video Los quiero mucho a todos Chau